Niña te he conocido, justo cuando paretías, y es porque yo debía sentir amor todavía. Si tú lo sabes, dime, dime por qué sería, para tus manos frías, hay calor en las mías, para tus manos frías, hay calor en las mías. Cómo es la vida, niña querida, si tú lo sabes, dime, cómo un amor tan dulce sentí en cuanto te vi, cómo un amor tan dulce sentí en cuanto te vi. Dices que has de escribirme, cuando yo me haya ido, yo solamente pido que no me eches al olvido. Y si soñando, y si volando, perdiera tu querer, no me lo escribas nunca mejor, dímelo al volver. No me lo escribas nunca mejor, dímelo al volver.